Buenas tardes, este, al día de hoy vamos a impartir el seminario de la importancia de la biología en quiropráctica, yo soy la licenciada en quiropráctica, María de la Liza Ortiz Suaste, y bueno, vamos a empezar con este seminario, este, ya que se me hizo importante, o se me hizo, este, interesante dar este tema de la radiología en quiropráctica, ya que, este, se desconoce que, que los quiroprácticos vemos esta parte de radiología, este, bueno, a veces que las radiografías son, este, un estudio de gabinete, ¿vale? Este, a nosotros como quiroprácticos, la radiografía nos va a permitir conocer con exactitud la posición de cada vértebra, la posición de cada hueso, esto a fin de ofrecer un mejor tratamiento y un, este, y un tratamiento personalizado, ya que varias personas pueden venir con una lumbalgia, pero no todas las lumbalgias son causadas siempre por lo mismo. Entonces, este, nosotros pedimos la radiografía para dar una atención personalizada y adaptada a cada padecimiento de nuestro paciente, ¿vale? Ya que no, a pesar de que tenemos las mismas estructuras, pero, este, el estrés a veces es diferente en cada parte de nuestra columna vertebral. Es importante trabajar con radiografías, ya que es el mejor, para nosotros como quiroprácticos, es el mejor método diagnóstico, este, después de otras, o mejor dicho, antes de otras, otros estudios de labor de gabinete, como pueden ser raconancias o ultrasumidos o tomografías computarizadas. Primero, nosotros vamos a pedir, o preferentemente, vamos a pedir siempre la radiografía. Para pedir una radiografía, obviamente necesitamos una exploración física previa para justificar el por qué estamos pidiendo una radiografía. No podemos pedirlas nada más porque, este, por protocolo, no podemos pedirlas nada más porque a nosotros nos ocurrió o para que se vea más profesional nuestro trabajo. Debemos de justificar el por qué pedimos la radiografía. Y debemos de justificar por qué específicamente de esa zona y, este, las vistas que siempre vamos a pedir de radiografía. Entonces, este, la radiografía también nos va a mostrar claramente la diferencia de tipos de movimientos que pueden tener en este caso, que estamos hablando en columna vertebral, las posiciones, o más posiciones en este caso, que pueden tener la vértebra y que pueden afectar al tejido periférico o al tejido blando. Por tejido blando, hablo de, este, músculo, tendón, ligamento, este, cápsula articular, disco articular, líquido sinovial, ligamento e incluso hasta el mismo periodo del hueso, ¿vale? Que, bueno, que aquí tenemos dentro de la articulación. Entonces, las diferentes, este, posiciones que podemos tener en la vértebra es una rotación, es decir, que la vértebra, este, rotó hacia la derecha o hacia la izquierda, es tal cual en una rotación. También podemos tener una flexión lateral, que es esto, que nuestra vértebra de un lado se inclinó más que el otro. Una vértebra totalmente anterior, que una, una de nuestras vértebras se movió hacia adelante con respecto a la de arriba y a la de abajo. Y una vértebra posterior, lo contrario de la anterior, que una de nuestras vértebras, toda, toda la vértebra se fue hacia posterior. Este, esto puede ser de anterior y posterior, flexión lateral y rotación. Yo lo asemejo mucho con, este, con el juego de Jenga. Cuando nosotros movemos una ficha, cuando nosotros empujamos, o incluso empujamos una ficha y una de las de arriba o de abajo rota o gira o se inclina, este, ahí podemos ver cómo simplemente el mover una pieza causa un efecto en las estructuras que están arriba y en las estructuras que están abajo. No, por ejemplo, aquí vemos en la imagen, que es una lateral lumbar. Como todos los discos articulares, según la marcación, están de entre menos de un milímetro, más de un milímetro, perdón, mayor que un milímetro, mayor que un milímetro, un milímetro, mayor que un milímetro, y eso tiene seis milímetros de desplazamiento. Vean cómo no coincide una línea recta, sino que esta vértebra está movida con la de arriba y esa 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 con la de arriba. No tienen una línea totalmente recta, pero, perdón, totalmente continua, no recta, continua. Pero esta vértebra, la cinco, seis, siete, perdón, cinco, cuatro, tres, dos, uno, la quinta vértebra lumbar podemos ver cómo está desplazada totalmente hacia atrás. Entonces, aquí es cuando les digo que podemos tener una vértebra totalmente posterior, totalmente que se mueva hacia atrás, ¿vale? Lo que va a causar un estrés o que todo el pilar articular de nuestra columna esté más estresado o no tenga el peso que debería de tener. La radiografía también me va a permitir conocer con exactitud la posición real que tiene cada vértebra, cada hueso, el número, si es una rotación interna, externa, qué posición tiene, por ejemplo, el fémur con la tibia, el fémur con la coxa, entonces nos va a permitir conocer con una exactitud la posición que tiene cada vértebra y eso nos va a facilitar el ajuste y la precisión y nuestro ajuste va a ser con más facilidad. regularmente los ajustes que no están basados o este, pues bueno, los ajustes que no están basados en las radiografías, como por ejemplo, el ubicar una subluxación vertebral o una simple palpación, no nos va a ser, no nos va a ser tan exactos al momento de ajustar o al momento de brindar un ajuste. Eso también, el pedir una radiografía, la diferencia entre ubicar o este, o detectar una subluxación o una mal posición vertebral al tacto y una, y detectar una mal posición en la radiografía, este, nos va a dar también esa facilidad de darle un este, un mejor tratamiento, un tratamiento personalizado a nuestro paciente. Les vuelvo a repetir, dos pacientes me vienen con una escoliosis, pero todas, no hay dos escoliosis que sean iguales y no hay dos pacientes que sean iguales por mucho que iba junto, por mucho que sean hermanitos flamelos o lo que sea, este, las escoliosis son diferentes, entonces, por lo tanto, los tratamientos van a ser y van a tener que ser diferentes y el tratamiento va a ser adaptado a su crecimiento y necesidad del paciente. Eso es muy importante, ver la necesidad que tiene nuestro paciente. A lo mejor nuestro paciente así, no le duele su escoliosis, no le duele absolutamente nada y viene precisamente a que nosotros disminuyamos esa escoliosis versus otro paciente que viene, este, que su escoliosis realmente le causa mucho dolor. Entonces, la necesidad de ambos pacientes es totalmente diferente, pero las dos no una escoliosis. Entonces, yo tengo que pedir radiografía para saber cuál va a ser el mejor ajuste, cuáles son las vértebras que yo voy a ajustar. Entonces, por esa razón nosotros como filoprácticos pedimos radiografías, además de que esto nos hace clínicos, ¿vale? La exploración física, más pruebas de gabinete o pruebas de laboratorio, si ustedes les quieren pedir, más pruebas de gabinete, nos hace clínicos y nos hace dar un tratamiento y un, perdón, dar un diagnóstico y un tratamiento adecuado a nuestros pacientes. Entonces, por favor, nunca se salten de esta parte. Aquellos, hay quiroprácticos que piden radiografías para cualquier tipo de tratamiento piden radiografía. La radiografía siempre va a ser basada, como ya se los había dicho, yo siempre hago mucho énfasis en la exploración física. Si la exploración física o nuestra exploración física arroja que nuestro paciente necesita radiografías, necesariamente las vamos a tener que pedir y al paciente no le vamos a hacer nada hasta que traiga su radiografía. No podemos hacerle nada en ese momento o no podemos, bueno, no es que podamos. No es ético hacerle una corrección a nuestro paciente cuando le estamos pidiendo radiografía. Ok, no podemos saltarnos a esta parte. Ahora, si nuestra exploración física realmente no necesita una radiografía, no es verdad que siempre la tenemos que pedir. Esto no es siempre cierto. Ok, entonces, siempre que él va a determinar que nosotros pidamos radiografías, nuestra exploración física que es muy, muy importante. Nunca se la vayan a saltar, por favor. Bueno, para empezar a interpretar una radiografía, nosotros siempre vamos a tener un avance. no podemos ver la nada más fácil porque sí o tratar de ver todo y verle lo que tiene mal. No, necesitamos una serie de pasos o una metodología para ver una radiografía o para interpretar una radiografía. Y nos vamos a pasar al ABCS o al AMAS radiológico. A de anatomía o alineación. Que la anatomía sea normal y sea correcta a la que nosotros conocemos y a la que es o la que entra dentro de la normalidad. Que la alineación sea la correcta, la alineación de un hueso con el otro, la alineación de los agujeros intervertebrales, la alineación del espacio del disco, eso que sea lo normal, ¿ok? Primero vamos a ver la anatomía o la alineación. Después vamos a ver la letra B, B con hueso, A, B, este, A, B, sí. Hueso o la mineralidad ósea, también les dije que era el AMAS, aquí en vez de B podría ser, es una M que es mineralidad ósea, en donde vamos a ver la estructura de nuestro hueso, si nuestro hueso tiene la correcta mineralidad o la correcta densidad ósea para la edad y el estilo de vida y, bueno, y la alimentación de nuestro paciente, ¿ok? Entonces, esto también es importante. Este estudio en lo personal yo lo complemento con una densitometría ósea a los pacientes adultos mayores, este, que serán unos 8 de cada 10 pacientes, yo siempre, casi siempre les voy a pedir que traigan su densitometría, sobre todo si es por cálidas, ¿vale? Yo de preferencia siempre pido densitometría ósea junto con la radiografía para yo checar que no son en una osteopenia o en una osteoporosis, ¿ok? Entonces, este, es algo que personalmente yo casi siempre hago. Entonces, B, mineralidad del hueso, que no se vean las clavéculas, que es el uniforme. Después tenemos la C, A, B, C o A más, C de espacio articular, ¿vale? A más, D, este, articulación. Estoy aquí en vez de C, sería una A, y es articulación o C de cartílago o espacio articular. ¿Qué vamos a observar? Que todos los espacios articulares sean iguales dependiendo la zona que nosotros estemos viendo. Este, vamos a ver que no hay dosificaciones, que todos se vean igual en base a las mediciones y marcaciones que nosotros hagamos. Este, que sea, no sé, igual del lado izquierdo que del lado derecho. No puede ser que, por ejemplo, el espacio articular entre L1 y L2, vamos a poner otra vez esta radiografía. Por ejemplo, aquí, lo que les digo es de la C o cartílago. Vean, por ejemplo, el espacio articular que hay aquí. ¿Veis? Vamos a agarrar una plumita para que lo hagamos mejor. Bueno, un puntero alazo, porque no me deja agarrar una flor. Por ejemplo, este espacio articular de aquí, vean el tamaño de ese espacio articular con este que es aquí abajo. Este es muy pequeño, este es muy grande. Comparen este con este. Este con este. Y este con este. Vean el espacio articular que hay entre cada vértebra. ¿Vale? Y comparen este con este espacio articular que apenas si hay un espacio articular. Entonces, deben de observar. No nada más se vean porque este está muy cerrado, está muy chiquito y no vean los demás. Siempre tengan un punto de comparación. El lado izquierdo con el lado derecho, arriba con abajo, anterior con posterior. Siempre tengan ese punto de comparación. ¿Ok? Siempre, 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 siempre tenganlo en cuenta. ¿Vale? No pueden decir que está pequeño cuando ni siquiera han visto todo lo demás. A lo mejor todos los demás están pequeños. Y entonces eso, vamos a suponer, eso es normal para nuestros pacientes. O que todos estén muy grandes, entonces eso es lo normal para nuestro paciente. Siempre debemos de tener un punto de comparación para comparar los demás espacios articulares. Entonces, ese es el cartílago. Hay espacios articulares que se van a poder medir, que tienen una medición, como por ejemplo los discos de las lumbares. Y hay otros espacios que no tienen una medición, que no vamos a poder medir, como por ejemplo los de las cervicales. Los de las cervicales no los podemos medir. Nosotros debemos de ver que a la observación todos deben de ser iguales. Y al último tenemos ese de soft, de tejido blando, que es obviamente tejido de blando. Vamos a observar patrones gaseosos. También vamos a poder observar trayectos musculares. Vamos a poder también observar las piluetas de los órganos, como la del estómago, o la del hígado, la del colon, la del vaso, la de la silueta de nuestro hígado, las siluetas renales. Vamos a poder observar esas siluetas. Aunque, este, para observar órganos, acuérdense que la radiografía no sirve. Para observar órganos, mejor vamos a pedir una, una, este, una resonancia magnética. Y bueno, vamos a empezar con cada letra más específico. Para, este, tener en cuenta que, para que nosotros interpretemos una radiografía, perdón, una radiografía necesitamos estas letras para llegar a un fin. No, para llegar a un diagnóstico junto con nuestra curación física. Entonces, tenemos la A, que es de alineación o anatomía. De acuerdo, por ejemplo, aquí están las cervicales, una lateral y una transoral, ¿vale? Tenemos la lateral, entonces nosotros sabemos que en las cervicales lo normal es que sean siete vértebras cervicales. Entonces, ya debemos de contar que hayan siete vértebras cervicales. Dos, tres, una, perdón, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Son siete vértebras cervicales, las de abajo ya este uno. Corresponde a la anatomía normal. Después, ya sabemos que, este, no sé, otra cosa en la anatomía, que nuestro C1 debe de tener un tubérculo anterior, debe de tener su arco, su arco posterior y debe de tener su, este, tubérculo posterior. Entonces, corresponde a la anatomía normal. Vamos a suponer que nuestro C1, nuestro ATLAS, no tuviera este tubérculo. Entonces, ya no, esa anatomía ya se vuelve anormal. Para conocerlo, para conocerlo anormal, debemos de conocer primero qué es normal, ¿vale? Para conocer, por ejemplo, las enfermedades del hígado, tenemos que conocer qué es el hígado y qué hace el hígado y de qué se encarga el hígado. Para poder conocer las enfermedades del hígado. Para poder conocer, por ejemplo, no sé qué otra cosa. Por ejemplo, para saber que nuestra orina está mal o que no es normal, primero debemos de saber qué es no normal o cuáles son las normalidades de la orina. Ah, pues, ¿qué debe de ser? Ámbar, debe de ser, este, no debe de ser, no debe de oler distinto, no debe de oler muy fuerte. Entonces, el día que nosotros orinamos o el día que nuestra orina es más ámbar o es totalmente dialina, sabemos que algo está mal, sabemos que es anormal, porque ya conocemos que lo normal es que debe de ser amar, este, y no debe de despedir mal oler, ¿no? Entonces, lo mismo con la anatomía. Para saber que mi C1 tiene un tubérculo anterior, un arco, un arco, un arco anterior, un arco posterior y un tubérculo posterior, necesito conocer la anatomía normal, ¿vale? Lo mismo con las demás vértebras. Yo necesito conocer la anatomía de una vértebra que debe de tener un cuerpo, un pedículo, unas transversas, unas apófisis articulares, unas dos superiores, dos superiores, lámina y espinosa. Entonces, si yo conozco la anatomía normal, inmediatamente voy a poder detectar las anormalidades de mi radiografía o las anormalidades de mis pacientes, ¿vale? Vamos a suponer, perdón, ahora vamos a ver si una vértebra corresponde bien con la que está abajo, 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 que es parte de la alineación. Entonces, vamos a trazar una línea imaginaria detrás de todos los cuerpos vertebrales. Va bien, va bien, vamos bien, vamos bien. Y aquí vemos que entre C5 y C6, si nosotros hacemos... Es que no me voy a agarrar. Unita. Perdón. Entonces, nosotros vemos que entre C5 y C6 ya no hay una normalidad. Aquí si yo sigo con esta línea continua, yo sigo con esta línea continua, la línea continua que viene por detrás de todos los cuerpos vertebrales, vamos a ver que en la parte, en el plato artificial superior de C6, choca. Entonces, eso ya no es normal, esa línea continua que debería de ser continua porque es normal o es lo que indica la normalidad, ya no es normal. Aquí ya hay una alteración. ¿Qué tengo que hacer yo? Un pequeño escalón para poder seguir con esta línea. Seguimos, seguimos y vemos que pasa exactamente lo mismo en C7. Debo de hacer un escalón hacia atrás y yo seguir. Entonces, aquí nos indica que de acuerdo a la marcación o de acuerdo a la alineación, estas dos vértebras tienen una ligera retrolistesis. ¿Vale? Una ligera retrolistesis. Para yo decir que esto es una retrolistesis, yo tengo que compararlo con la siguiente alineación. Vamos a unir toda la línea espinolaminar, que es esta pequeña unión que está aquí. ¿Vale? Toda esa unión que se ve aquí como más radiopaco. Ahí. Entonces, vamos a unirlo, vamos a unirlo y efectivamente, por ejemplo, aquí en C6, en espinosa de C6, pasa el mismo problema. Yo sigo haciendo la línea, choca con un segmento antes de la unión espinolaminar y tengo que hacer un escalón para unirlas. Entonces, su problema de esta paciente, bueno, no su problema, perdón, la alineación entre este 5 y C6 está perdida. No hay una alineación. La anatomía se alteró. Entonces, yo tengo mi primer, este, mi primer atribuyente a que su problema cervical sea por esta pérdida de fuego articular entre C5 y C6, o esa casi pérdida articular entre C5 y C6. Puede ser que por eso, tiene cambios, al tener cambios biomecánicos en su columna cervical, tenga doble de cabeza, tenga migraña, tenga adormecimiento de sus hombros o adormecimiento de sus brazos, que sienta que no tenga, que tenga pérdida de fuerza muscular en su cuello, que esté muy tenso, que tenga muchas contracturas, este, en fin, un, este, dependiendo de qué es lo que me diga mi paciente, ¿ok? Porque esto no quiere decir que es la casi pérdida de fuego articular entre C5 y C6 es indicativo de migrañas, ¿no? Es multifactorial, ¿vale? Esto lo puede desencadenar múltiples, este, síntomas. Aquí vemos, por ejemplo, en la AP, perdón, en la AP no esté, en la transoral, podemos ver cómo estas líneas están totalmente derechas. Por ejemplo, aquí vemos mi primer costilla, ¿no? Entonces mi primer costilla yo sería correspondiente a T1. Vemos 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Esa radiología es de excelente calidad, este, entonces puedo ver yo todas, todas las, este, todas mis estructuras, todas mis vértebras. Entonces vemos que, por ejemplo, C7, la inclinación o la flexión lateral que tiene, C6, la flexión lateral que tiene, C5, la flexión lateral que tiene y vemos 4, 3, 2, 1, cada vez más inclinadas hacia el lado derecho, ¿ok? Junto con el occipital, vean, y cómo está totalmente inclinado hacia el lado derecho. El eje, el eje longitudinal de mi, este, de mi C2 o de mi axis, también vemos cómo pierde ese, ese eje biomecánico que debería de tener. Esa marcación debería de ser totalmente derecha, totalmente 90 grados con el piso, pero, este, vemos cómo está en una alineación totalmente diferente. Entonces, esto es alojecer y, perdón, este, en base a eso yo puedo diagnosticar o yo puedo, bueno, puedo diagnosticar junto con mi, este, exploración física que esta paciente tiene migraña por, este, podemos ver esa mal posición entre C2 y C3, ¿no? Entonces, por X razón tiene dolor de cabeza, por X razón en las noches no puede dormir bien, porque en la noche refiere un hormigueo en el brazo. Entonces, la radiografía me va a permitir conocer la alineación correcta de mi paciente. Siempre, siempre, ya se los he dicho, con la exploración física que nosotros tenemos. Entonces, vamos con la B de hueso, BOM, en inglés, OM, mineralidad 12. Para esto, primero, yo debo de conocer la estructura de mi hueso, debo de conocer que tiene un epífisis, perdón, dos epífisis, una proximal y una distal, dos metáfisis, una proximal y una distal y una diáfisis. Debemos de conocer que tiene una médula roja, una médula amarilla, que debe de tener un periósteo, unendosteo, unendosteo, su cavidad medular, la diferencia entre hueso compacto o hueso duro, la diferencia entre hueso duro y huesos concorto. Las partes articulares de mi hueso y con qué, bueno, eso ya es más anatomía, la anatomía con qué huesos articular arriba y abajo o a los lados, pero bueno, estamos en B, mineralidad 12. La diferencia entre hueso duro y hueso esponjoso y precisamente dónde está mi capílago articular, ¿vale? Yo debo de conocer esta parte de mi hueso, por ejemplo, aquí tenemos otro esquema que indica el hueso esponjoso y a la periferia el hueso compacto o hueso duro. Mi médula ósea, los capilares, en este caso, si nosotros tuviéramos una resonancia magnética, podríamos ver estos capilares que rodean a mi periódico o rodean a mi hueso. A ver si yo contara con una, este, con una resonancia magnética, ¿no? Aquí tenemos al hueso, a este, que está un poquito más radiopaco. Vean la radiopacidad de mi hueso, la radiopacidad es lo más blanquito, lo más lo que se ve más blanco, por hecho es radiopaco. Por ejemplo, vean aquí tengo ese fémur, el acetábulo y mi hueso foxal. Aquí podemos ver una porción de pubis y aquí arriba podemos ver una porción de guatiliaco. Y entonces, podemos ver, podemos comparar la radiopacidad que hay aquí, el color que hay aquí, con el color que hay en el ilion, con el color que hay en el pubis. En una persona con la mineralidad ósea correcta, todo debe de ser de manera uniforme. El color que hay, la radiopacidad que hay en fémur, que hay en pubis, que hay en ilion, bueno, hablando de este pequeño espacio, debe de ser igual, debe de ser homogénea, debe de ser, no debe de haber parches, no deben de marcarse uno más que el otro. Sin embargo, en esa radiografía nosotros podemos ver unas líneas en el fémur que atraviesan. Vemos unas líneas, vemos unas líneas. Esto, ya, aquí ya podemos observar las trabeculaciones óseas de mi paciente. Acuérdense que, o este, las trabeculaciones óseas son precisamente todas estas, este, trabéculas, estos pequeños túneles formados por hueso, formados al final de cuentas por el, por el, por el, por nuestras células del hueso, no deberían de verse, deberían de verse uniformes, no deberían de verse la trabécula, deberían de verse todo el hueso, como lo vemos por ejemplo aquí, uniforme. Vean, por ejemplo, el, la radiopacidad que hay en la, en la lámina de C3, en la de C2, perdón, en la de C3, 4, 5, 6, 7, es igual, es la misma radiopacidad. Vean la radiopacidad que hay en esta radiografía AP, en el cuerpo vertebral de C7 y de C6, es la misma radiopacidad, es el color, es el mismo, incluso en los huesos de cara, la radiopacidad es la misma. No debería de verse estas trabéculaciones que nosotros vemos aquí, entonces a eso se refiere por mineralidad ósea. Ay, perdón. Después tenemos la C, espacio articular, este, siempre, siempre vemos el de la columna, entonces en este caso, en esas ilustraciones, yo preferí ponerles las de rodilla y tobillo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos tibia, pero ne, vemos el astránalo y los demás huesos de pie. Vean, por ejemplo, este tobillo, que toda su articulación o toda su, todo su cartílago articular es igual. No hay un espacio más grande que otro, es igual versus este que tenemos acá. Vean, por ejemplo, aquí podemos identificar cómo comienza el espacio articular, pero a medida que nosotros vamos avanzando, se pierde este cartílago articular. Este cartílago no existe, no hay, o el poco que hay se está destruyendo cada día más y más y más. Entonces, esta es la pérdida del espacio articular o la pérdida de cartílago, ¿vale? Nosotros no podemos, de la pérdida del espacio articular, perdón, nosotros no podemos decir que el cartílago desapareció, para eso necesitaríamos otra prueba, otro estudio complementario. Como puede ser mejor, una resonancia magnética para checar que realmente el cartílago que hay en esa pérdida del espacio articular ya no existe, está totalmente inexistente. No podemos basarnos en una radiografía y decir que el cartílago ya no está, ya desapareció, ya no hay, ¿ok? A menos que hubiera una fusión ósea, la fusión, por ejemplo, en este caso, de las rágalos con la tibia y el peronel. Ahí en este caso, los hallazgos radiológicos, ¿verdad? Los hallazgos radiológicos serían otros, pero aquí podemos ver todavía el espacio articular, el poco espacio articular que queda en ese paciente. Vemos también, por ejemplo, este de rodilla, un espacio articular saludable. Vean, por ejemplo, comparen este espacio articular externo o lateral con este espacio articular interno. Están totalmente iguales, están parejos, la tibia y el fémur se ven totalmente equilibrados junto con el peronel. Se ven bien, es un espacio articular saludable. Versus con un espacio articular que se está destruyendo, que ya está dejando de existir. Vean, comparen este espacio articular, el externo, con el espacio articular interno que tenemos. Aquí, este ya está casi, casi destruido, ya está empezando a hacer osificaciones. Aquí, por ejemplo, esa estructura como nebulosa que se ve aquí, ya es una osificación de esa articulación. Las osificaciones o los osteopitos salen justamente en las articulaciones por mecanismo de protección del cuerpo. El cuerpo manda calcio, depósitos de calcio a esas articulaciones para aguantar, para soportar más estrés. Si esa articulación que está en estrés no tuviera mayor depósito de calcio, colapsaría. ¿Qué hace el cuerpo? Pues manda a depósitos de calcio para que esta articulación aguante, esa articulación de su cuerpo. Entonces, eso es lo que debemos de fijarnos en nuestra radiografía. Vamos a ver, por ejemplo, en las cervicales, la C, que es de calcílago. Comparen este espacio articular de C2, C3, C4, C5, C3, C4, C5, C5, C6, 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 C7, C7, C1. Vean todos los espacios y justamente, por ejemplo, entre C6 y C7 está un poco disminuido. El espacio que hay entre C3 y C4 está aún más disminuido que el otro. Y por donde nosotros detectamos que está el problema en la alineación, vean el espacio articular. Hay un espacio articular más grande que el de todas las demás vértebras. Entonces, deben de ser observadores en el espacio articular. Por ejemplo, aquí tenemos otro espacio articular, que es las masas de C1 con el cuerpo vertebral de C8. Vemos, por ejemplo, que del lado derecho, este espacio atlanto-axial, una articulación atlanto-axial. Como está, vemos que está un poquitito o ligeramente más cerrada que la del lado izquierdo. Vean, la articulación atlanto-axial, atlas con el odontoides. Como está esta articulación entre atlas y diente, del lado izquierdo y del lado derecho. Podemos ver que del lado derecho es un poquito más abierta que de la del lado izquierdo. Observen bien ese espacio articular. O un espacio articular mucho más pequeño que todos los que les he enseñado. Por ejemplo, el espacio que hay entre el tubérculo de C1 y el diente de aves. Vean este pequeño espacio que está aquí, que es un poquito más radiolúcido que el hueso. Radiolúcido es la parte oscura, la parte negra. ¿Vale? Entonces, eso es lo radiolúcido. Vean aquí, entre tubérculo anterior de C1 y diente, hay un espacio. Ese espacio es muy pequeño, más en embargo también hay la radiografía. Nosotros lo tenemos que checar. Tiene la duda, no es el mismo paciente, ¿eh? Y finalmente tenemos la S, el tejido blando, que tampoco lo podemos dejar de dado. Que, este, una cosa así súper clara en la radiografía. En la radiografía no podemos ver tejido blando en toda la totalidad. ¿A qué me refiero? En una radiografía no podemos ver esclinces, porque no podemos ver inflamaciones. Entonces, quítense ese día que en una radiografía se ven los esclinces. No se ven los esclinces en una radiografía. Búsquenlo en cualquier libro de radiografía. Perdón, de radiología. Y en una radiografía no podemos ver esclinces, no podemos ver lesiones, a menos que sean lesiones óseas. De ahí afuera no podemos ver lesiones de ningún otro tipo. No podemos, este, no podemos identificar, por ejemplo, inflamaciones de órganos ni nada, a menos que ya sean inflamaciones crónicas. En una radiografía podemos verla. Una apendicitis, una, este, una apendicitis la podemos ver en una radiografía, pero, este, en una apendicitis ya muy crónica, ya muy avanzada, nosotros lo podemos ver. ¿Qué vamos a ver? La silueta más marcada del órgano, pero no vamos a ver la inflamación del órgano. La radiografía nos sirve para ver inflamaciones de tejido, ¿ok? Podemos ver una litiasis, este, en los riñones, en el vaso, pero no podemos ver otras cosas. No se pueden ver esclinces en radiografía, ¿vale? Investigan en cualquier parte y no se pueden ver. Entonces podemos ver aquí, por ejemplo, en la AP, ¿vale? Esto es una AP, se ve la parte posterior. Podemos ver el músculo SOAS, ¿vale? Músculo SOAS, que se ven dos líneas aquí para conocer o para saber que ese músculo se llama SOAS, necesitamos saber origen de inserción de SOAS. Podemos ver la pelvis menor, por ejemplo, ¿vale? Que es el número 2. Lo tenemos aquí, todo este círculo que tenemos aquí, que es la pelvis menor. Que esta pelvis también tiene sus mataciones, también tiene sus diámetros, tiene su eje para nosotros poder medirla. Y también tenemos el flanco, ¿ok? El flanco, que es toda esta parte de aquí. Que es nuestra parte de aquí. Que es donde llega o debería llegar el flanco izquierdo o el flanco derecho, este, todo nuestro abdomen. Después tenemos, este, la parte visceral de nuestra radiografía, que es el hígado, esplénico, que es el estómago, las miliotas renales y la celiota de nuestra vejiga. Vemos, por ejemplo, en el 1 del lado derecho, nuestro órgano hepático, o digo, perdón, nuestra celiota hepática. Nosotros debemos de saber que nuestro hígado está cubierto todavía por nuestras costillas para poder identificar el órgano. Si no sabemos la posición anatómica, es imposible que nosotros podamos ver las siluetas de nuestros órganos. La esplénica, obviamente, el estómago está mucho más arriba que nuestro hígado, entonces, está mucho más arriba de nuestras costillas flotantes para el hígado. El hígado, el estómago es un poquito más sensible que el hígado, entonces, también por eso su disposición de alturas y su cobertura por las costillas. Las siluetas renales, ¿vale?, que están justamente entre T12, L2, entre T12, L1 y L2, dependiendo de nuestros pacientes. Pero casi siempre los vamos a encontrar entre L1 y L2. Aquí, yo siempre les digo que radiología, cuando yo enseño radiología, que para encontrar algo deben de seguir una línea nada más. No pueden verlo todo y no quieren verlo todo porque si quieren verlo todo, no van a ver nada. Deben de seguir una línea para poder darle continuidad y cerrar un círculo o cerrar una silueta o cerrar la continuidad de un hueso. Y cuatro, la vejiga, que en ocasiones la vamos a encontrar, este, vamos a encontrar un poco marcada esta silueta. Más en pacientes que son como un poquito aprensivos. Vamos a encontrar que esta silueta está un poquito más marcada, ¿ok? Entonces, de tejido blando lo que a mí me interesa que ustedes sepan es que una radiografía nos sirve para ver tejido blando. En caso de que nosotros veamos que una de las siluetas tiene una cierta alteración, mejor vamos a pedir una resonancia magnética, una resonancia magnética, por favor. Y recuerden que, este, cada quien, zapatea a tus zapatos. Si ustedes no son, este, no sé, si ustedes no son nefrólogos, pues por favor, no traten de hacer un diagnóstico de riñón, un diagnóstico que, de, de infeccionen de riñón o no sé, ¿no? Algo así. Entonces, si ustedes no son especialistas en el tema, por favor, no lo hagan, no lo den y mejor canalicen a su paciente. Ustedes nada más van a pedir, o en mi caso, cuando yo llevo a detectar un problema en órgano, siempre pido estudios complementarios para checar el estado del órgano, ya sea de un ego o una química sanguínea para yo, este, poder canalizarlo con el médico competente en esa área. Las densidades radiológicas, como ya les venía diciendo, es el metal, el hueso cortical, el hueso medular o el peyote endoosteo. El ámbord, que básicamente es el músculo, la grasa y el aire. Son diferentes densidades y aquí, por ejemplo, lo podemos ver, el metal es mucho más radiopaco que todo lo demás. El hueso cortical, que es generalmente lo que nosotros vemos alrededor. Vemos alrededor, este, el hueso medular, que es lo que nosotros vamos a ver en el centro. Por ejemplo, aquí en esta, en esta, en este fémur, vemos el hueso cortical, cómo tiene una densidad y el hueso medular o el hueso que está ya adentro, este, vamos a ver cómo tiene diferentes densidades. Esto es por la, por qué tan compacto va a ser nuestro hueco. El ámbord, que es básicamente el músculo, los proyectos musculares que nosotros vamos a observar. la grasa, por ejemplo, aquí, en este paciente podemos ver que a la orilla, aquí en la, en la periferia, podemos ver la grasa, ¿vale? tejido graso, justamente, este, donde está nuestro flanco. O las paredes laterales también. Y el aire, que el aire, generalmente siempre lo vamos a ver en los pulmones, pero aquí, este, no les presento ninguna radiografía de tela de tórax o una P, una P dorsal. Entonces, aire, pues todo lo que está totalmente radiolúcido a todo nuestro alrededor. Vale. Y al último, vamos a ver los, eh, que, cómo funciona un ajuste, cómo nosotros podemos complementar la importancia de la radiología con nuestro ajuste. Nosotros vamos a ver las malposiciones óseas o nuestras subluxaciones vertebrales. ¿Vale? Vamos a ver cómo está un hueso con respecto al otro, cómo está nuestro pilar articular, cómo está, es un hueso después de poner el otro. Nosotros así vamos a poder identificar o vamos a poder, este, hacer una presunción de qué tan afectado está a ese nivel nuestro sistema nervioso. En este caso, este, que aquí en el esquema será un corte, es un corte transversal de nuestra medial esquina. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, si vamos a suponer que tenemos una subluxación o una malposición ósea a nivel de L5 sacro, L4, L5, que siempre son ahí, este, en esa zona, eh, los, los diferentes tipos de carga o lo más distribuido, este, nuestros, nuestros pesos, o nuestro peso, va a causar una contractura en el músculo. Para quitar esta, o, este, corregir esta malposición ósea, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Un ajuste vertebral para que el próximo profesional de la salud, por ejemplo, nosotros ya corregimos esa malposición ósea, pero aún así el músculo sigue contracturado, ah, pues entonces lo tenemos que mandar con el fisioterapeuta para que ese fisioterapeuta disminuya esa contractura muscular y que con el ajuste la terapia, la terapia que va a brindar el otro especialista tenga un mejor efecto, tenga una, este, un, el tratamiento sea mejor y, y tenga, y el paciente tenga mucho más alivio, ¿vale? Entonces, según la filosofía quiropráctica, nosotros no ajustamos radiografías ni tampoco enderezamos espaldas, ¿ok? Nosotros simplemente pedimos radiografías para hacer complementario nuestro diagnóstico, para justificar nuestro diagnóstico y, en final de cuentas, es una parte muy importante de nuestra historia clínica, ¿vale? Es un complemento importante de la historia clínica que nosotros como quiroprácticos debemos de hacer. y bueno, en conclusión, es importante pedir radiografías basadas en nuestros diagnósticos, basadas, perdón, en nuestra exploración física y dependiendo de nuestra exploración física nosotros vamos a pedir radiografías predeterminadas solo, que tampoco vamos a hacer la pedidera de todas las radiografías de todo el cuerpo de nuestro paciente, porque tampoco es ético y tampoco es correcto, simplemente porque no sabemos dónde está el origen de todo, porque se supone que esa es nuestra labor, ¿no? Y por favor, no se les pase nunca esta parte importante de pedir radiografías, ya les dije, no a todos los pacientes se les pide, pero hay pacientes en especial que sí se les tiene que pedir radiografías y siempre vamos y dependiendo de nuestra exploración física vamos a pedir radiografía, ¿vale? Por último, quiero presentarles estas marcaciones que son marcaciones de la técnica de Bonsted, que es una técnica quiropráctica que se enseña en el diplomado y bueno, si quieren aprender a interpretar radiografía, aquí en la escuela hay un taller de radiología básica que justamente enseña el ABCS de la radiología. Ustedes no pueden interpretar una radiografía y no pueden decir que el paciente tiene una osteoartrosis grado 3 si no saben cuáles son los componentes o no saben las estructuras que componen a la rodilla, ¿no? o a la cadera. Entonces, en el taller que es radiología básica donde se enseña el ABCS radiológico es base para que ustedes puedan interpretar diferentes patologías en los huesos, ¿vale? O pueden interpretar las mejores fracturas en los huesos. Este... Entonces, espero que haya quedado clara la importancia de la radiografía en la quiropráctica. Perdónen que hable un poquito raro, pero tengo como muy sensible ahorita a mi nariz, por eso hago muchas pausas. Este... Espero que haya quedado un poco claro porque es importante pedir radiografías en quiropráctica. Acuérdense que nosotros como quiroprácticos o nosotros como licenciados en quiropráctica no enderezamos de espaldas, no ajustamos radiografías, pero la radiografía es importante porque es lo que nos hace ser clínicos y es lo que nos hace ser diferentes a todos aquellos charlatanes que se dicen en quiroprácticos y solamente andan ajustando por ajustar sin dar un diagnóstico previo. ¿Ok? Espero que les haya quedado claro. Si no, los invito a mi taller de radiografía básica. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Mi nombre es María Eloy Soate, soy licenciada en quiropráctica y ya sé que se animen a alguno de los talleres clínicas o diplomadas. Yo los espero con muchísimo gusto. Nos vemos en un próximo seminario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!